la regaron el premio Wiskoligda sale resueltamente a hacer la volantera por el centro de la pista el competidor número 4 litigado Star, retira pequeña ventaja sobre el 2, Blade Indian en la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 5, impregnado, gana terreno abierto el 7, Novak, más abierto lo viene haciendo el 8, Wild One los competidores van en busca, ya verá señal indicatoria de los 1000 metros como puntero del 4, litigado Star, marca el camino en su busca abierto el 5, impregnado gana terreno abierto el 8, Wild One en la cuarta ubicación por dentro el 2, Blade Indian, gana terreno por el centro de la pista número 7, Novak más abierto lo viene haciendo el número 1 Farol Andariego, viene cerrando la marcha el 6, Triki Color enfrentan los competidores la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes domina la carrera el número 5, impregnado pequeña ventaja sobre el 8, Wild One gana terreno por el centro de la pista el competidor número 1, Farol Andariego más atrás viene haciendo ajustado el 7, Novak descuentan los últimos 400 metros para el disco domina el 8, Wild One estira cuerpo de ventaja sobre el 7, Novak que abierto va resueltamente en busca del puntero más atrás se viene quedando el 5, impregnado atropella del fondo el 1, Farol Andariego descuentan los últimos 200 metros para el disco hay lucha para tirar cabeza a cabeza por dentro lucha pequeña ventaja sobre el 7 que insiste abierto descuentan los últimos 50 metros para el disco por dentro vuelve a dominar la carrera el 8, Wild One saca pescuesa de ventaja sobre el 7, Novak y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!